Este es un canto de dolor y pasión Alma que llora, corazón que perdona Esa eres tú, Rosita Trinidad Porque tú eres la voz triunfadora de Juan Hugo Y el Perú, ovaciona tus canciones No porque te quiero, te voy a soportar No porque te amo, voy a callar tus engaños Si eres un cobarde y mentiroso No vale la pena llorar por tu amor Si eres un cobarde y mentiroso No vale la pena llorar por tu amor ¿Qué pensabas que toda la vida te iba a rogar? Si tú no sabes querer, tú no sabes amar Tú no vales nada Ahora me dices eso ¿Dónde está tu juramento de amor? ¿Dónde están aquellas promesas? Mentiras, engaños y traiciones Hay en tu corazón No porque te quiero, te voy a soportar No porque te amo, voy a callar tus engaños Si eres un cobarde y mentiroso No vale la pena llorar por tu amor Si eres un cobarde y mentiroso No vale la pena llorar por tu amor Amor, cuando lejos estés Rogaré por tu felicidad Y mis lamentos al cielo llegarán Dios te juzgará por tus actitudes Amor, cuando lejos estés Rogaré por tu felicidad Y mis lamentos al cielo llegarán Dios te juzgará por tus actitudes Es la pura verdad, Rosita A veces Quieres a quien no te quiere Amas a quien no te ama Mira que yo soy solterito, eh ¿Y cómo se baila? La gente de Molinos, Panao, Guarichaca, Oroya Allá vamos, allá vamos Siempre tocando el arpa Raúl Esteban Y cómo suena ese bajo Mauro Tridal Uy, uy, uy Con estilo propio Enías Vidal Siempre con los cueros y las maquetas Juntos son Los príncipes de Pachitea Diferencia total Vidal De laAmazing Vidal Gracias.